Bueno, pues aquí estamos y seguimos con la... iba a decir la guía, la guía, si esto no le sirve a nadie, la guía, nada coño, ahora la serie, ya deisgo, queréis reír un ratillo con mis peripecias Porque vamos, esto es ridículo totalmente, este dando la vuelta a la mierda, este no, es que no, es que no, de verdad, para que apareciera la horda y me jodiera, porque es que es absurdo Tío, me da en gradería en batido, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? No, no, claro Claro Bueno, vale A ver, ¿dónde he visto antes el bote de gasolina? ¿Qué he visto antes por aquí? Maldito bote, eso que... Ah, vale He escuchado algo Aquí, aquí está ¿Eh? Espero que valga la pena mover Vamos, lo he encontrado de puta casualidad Estaba cogiendo gasolina Y de repente... Aquí, aquí Espera, espera, espera Vamos, es que no se ve ni que lo había cogido ¿Qué? Oh, hostia puta ¿Y la moto? Vete cagando leches Mierda ¿Para esto es una puta broma o qué? De repente aparecen... Hostia, macho, por menos mal Ya Vámonos, vámonos 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 Uhhh Cuidado, cuidado ¡Dios! Vale Vámonos Joder Eh... A ver, a ver Vale Eh... Joder, no puedo viajar... rápidamente No Bueno, me quiero... ¡Dios! Me salió volando Yo pensaba que... Je... Que me iba a pegar aquí la noche Buscando... Nada Porque es que no... No aparecía nada, macho Es... De puta coña me ha salido Entonces fíjate que puta casualidad Que encontré un MP3 y de repente pum la horda estaba ahí Increíble Y el puto camino este... Cojones se le ocurriría Bueno, vamos a llenar... El tanque... Lo hacía falta... Y ahí ya está... Y ahí ya está... ¡Dios! Yo pensaba que me la pegaba ahí... Ya no tengo mucha ambición... ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Todo bastante con lo otro... Con la horda que no... ¡Oh! ¡Dios! ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de puta puerta, coño! joder que gusta la moto equivocado de camino muttos muttos ese ni se ha mutado a ver me he golao a ver es un poste no puedo por qué es surdo vamos a entrar en el arca de lue a ver, más bonazo más vale que haya servido de algo le he metido un puñetazo macho eres un tío legal colega un hermano de otra madre bueno siguiente visión puede estar un poco más lejos pero espérate hay dos toques espianarquista y esto es creo que voy a si voy a hacer primero esta esta pues bueno vamos a pasar por ¿dónde caño está? No hay mejoras para la motrina ¿Qué va a hacer, tío? Nada Bueno, voy a buscar A ver A ver ¿Vender todo? Que no es mucho Vamos A ver ¿Qué vamos a ir por aquí? No aparece Aparecen las cosas ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Sargento ¿Cómo va? A ver qué pillo por aquí Dios Ojo Dios, qué cosa más bestia Este es el virador Este es el virador Bosquete Una escopita de siete cañones No tengo todo el día Qué bestia Dice, asegúrate de tener tiempo para recargar Para un ahora Ejerciendo la segunda enmienda, ¿verdad, eh? Suministro, a ver Misión, a tope Misión, sí Eh, eso está mejor Eh Reforja Ahora Se lanzará otra manera Bueno Más barato que comprar una nueva ¿A que sí? Aquí sí Eh, eh No te quiere, ahí Joder Vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Nitrio Oh, qué espléndido Jajajajajaj Venga Los créditos queman en la cartera o qué? Eh, tengo de sobra Y no puedo, joder, no me venden No me venden Costales de esos De... De NAPAL ¿Por qué, hijos de p*****? ¿Por qué? ¿Por qué cabrones? ¡Malditos cabrones! En fin... A ver... Mira... ¿Qué hago en la puta? Eh, que te folle ¡Sargento! ¿Recompensas que canjean? Dios, 364... A ver cuánto me da... Digo, bueno, menos... 18... Todo... A los dos mil y pico... A ver, a ver... Pues nada... Venga... Buenas, sargento... Venga... Vamos al lío... Había sonado como si sonara... La radio... Pequeño viaje... Ya veo un kilómetro... Eh... Ciervecillos... Bueno... Tía, estoy jodido... No me había dado cuenta de que estaba... Tenía... Ex... Casavidad... Uh... Si, si... Ahora mismo... Necesito chatarra... Macho... A ver... Aquí puedo encontrar chatarra... Vamos a ver aquí un momento... A ver qué es lo que veo por aquí... Ojo nudo... A ver... Aquí... Esto está cerrado... Estoy dando vueltas como gilipollas... ¿Este? Puesto de enero... ¿Abierto? No hay nada... Claro... No hay nada... A ver... Qué hay por aquí... ¿Fuelo? Poco el vodo, tío... Oye... Es dinero... Vale... Ya creo que puedo hacer... No... Me falta el caroseno... Me cago en la puta, tío... Aquí está el caroseno... Vale... Que más, que más... Y bueno... ¿O sopla? Esto. A ver si adivino. Sin combustible, claro. Sí, ya tardará. A ver. Elabora, elabora. Necesito más. ¿Has jodido que no es mierda de eso? A ver, esto. Esto es lo que necesito. ¿Y si me pego al fuego con esto? ¿Explotará? Mejor no. Hecho. Vale. Pero... Habría que quitar las cosas. ¿O subir por algún lado? ¿Qué tal los altavoces? Como si nada está de mierda. Uno. Otro fuera. Creo que ya está, ¿no? ¿Eso también irá con esto? Lo que yo no sé. Vamos a subir ahí. Por si acaso... A ver, aquí hay otro. Vale. Estoy escuchando cosas. Uf, mira. Oye. ¿Dónde está? ¿Están bajo tierra o qué? Madre mía. Ahí está, ahí está. Chatarra. Venga. Bueno, vamos a arrancar la mierda esta. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Joder, hacha. Aquí está. Joder, me los va a echar a todos encima. Sí, por fin. Vale, ahora vamos a ver qué tenían aquí. Más pares tienen, ¿no? Tienen ahí. Cajones. Un inyector. Ah, guay. Me lo tenía buena mierda. Celeración. Necesito resistencia, sí. Shoot him. Sí, buena mierda. Sí. Píralo. Hostia. Que no he quitado eso. Mierda. Bueno, verás. No, no. 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 A ver. A ver, estoy cerca. Paso de los nidos, no quiere que te diga. Bueno, revólveré luego, a quemar los nidos. Uf, 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 uf. Ay, qué me dice mi colega. Bueno, ¿qué necesitas de mí? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros están mutando, unos más rápido que otros. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre, para ver cómo evoluciona el virus. Vale, ¿para qué me necesitas? Ha entrado en territorio de la milicia. No podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea. Lanza visibles. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre en tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto. ¿Bonito uniforme, Cabo? ¿Te sienta bien? No te fallo. Lo ha adivinado. A ver, se lo mismo que yo. La señal viene de algún lugar cerca del monte escondido. Hay una cueva de sujetos buscas. El sujetos buscas tiene un metabolismo super elevado. Creemos que irá hacia allí. Hay algo más que queremos que mires. Enviamos a un equipo a pie. Jamás volvieron. Tú, avisa si los encuentras. Hay gente que quiere pasar página. ¿Y qué más puedes contarme sobre ese engendro? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están mudando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Joder, por nada. Creemos que se comunican entre ellos con felomonas como las ondigas, las abejas y otros. Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de creo. La... Naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. No me jodas. Ya verás tú el bicharraco. Ya verás tú el bicharraco, macho. No, no, no. No. No, no, no. ¿Dónde es? Perfecto A ver Coño Eh, que falta Ah, no, vale, que estoy a tope No pienso gastar el keroseno En un punto con tal modo Y de coña De coña Clavos Ahí estamos Oye, vale, vale No abrimos Ya ganas tú O'Brien Estoy en la cueva y voy a entrar ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera ¿Qué pasa? Mierda de gendro Mierda de gendro Mierda de gendro Oye, O'Brien ¿Sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea, no hemos vuelto a saber nada Recuerda, si nos encuentras Hay gente aquí que estará agradecida Agradecida, agradecida Si eso lo cambia todo ¡Sí, lo pillo! Vale Me encargaré del tema, corto O'Brien ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? 100 Ah, bueno 4 Un investigador y 3 soldados Joder, O'Brien ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso lo digo yo Es un amigo personal Hace esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer Corto O'Brien Mientras busco a tu agendro, mascota Cuéntame algo Cuéntame algo, dice Cuéntame cosas del virus Vamos a algo que no sepa Para los expuestos el índice de infección fue cerca del 100% Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron Con relativo a como la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria Los mayores de 60 también murieron Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes El tema es El virus está mutando de forma exponencial No sé, eso lo has dicho ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas Es el puto Einstein Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones 12 Sí, es solo el principio No te creerías la mierda que hemos visto Sí, bueno Puede que sí, corto Vale Otra vengala Sí, tiene que ser por aquí Ahí hay uno Ah, vale Ah, vale Toca Ahí hay otro Por aquí Vale O'Brien Estoy con tu tipo Y lo acaba de... Macar Aquí pone... La primera pregunta Este, engendro ¿Hay algo que no me hayas contado? Sí No, que yo sepa Corto Va a ser un puto oro Y a ver esto O, no sé Mamut No sé, match No sé qué puede ser Equipo de enero Habrá... ido por aquí Quizás por aquí Quizás por aquí No sé lo que va a ser Pero yo creo que va a ser algo muy grande Con la uña muy larga Con la uña muy larga Con la uña muy larga Algo así Madre mía, tío Ahora ¿Qué coño? Ha caído rápido O'Brien Tengo a otro de ellos Con el que se llamaba H.S. Patterson H.S. Tu champú anti gaspa Gracias por avisar No has preguntado ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto Su radio lleva muerta doce horas Todas sus radios así Doce horas No me hace falta Gracias por hacer esto Corto Corto ahí Ahí está el último ¿Dónde? Joder, qué he hecho Me he bajado Me voy a ir a subir por Pierda 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 Me cago en la puta Me cago en la puta, tío ¿Por qué cojones me he bajado? Pero como subo Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Cómo voy a alcanzarlo? Te digo yo Espérate Te has tirado Bueno A ver Nada se puede Amigo Y vuelve para abajo Ya verá ¿Qué te ha dado? Ni lo has visto venir O Brian Tengo a otro La identificación dice Robinson Gracias Se lo pide a su familia Así que tenéis Familias ¿Conseguisteis sacarlas cuando empezó todo? No podía disculparme por tener Suerte o más que otros Sí, algunos pudimos salvarlas No todos, pero algunos Eso es genial, Brian Bien por ti No pedimos eso Chacho ¿Qué coño ha pasado? ¿Vaya a la sena? Era el último A ver Mira en posibilidad Trantando Por aquí Bueno A ver Esa que vibra Bueno A ver Tiene el termo Ok Oye Echa tapa Eche Cooper, oye Tengo a tu ultimo hombre Es Cooper Recibido WTF Espera, sigue vivo, espera Oye Cooper, Cooper Eh, eh, justo aquí, justo aquí Vamos a sacarte de aquí, ¿vale colega? Cooper? Cooper, adelante Lo siento, salió mal El equipo cayó Vamos Joder ¿Qué ocurre, Deacon? Cooper Se han roto las piernas Quédate con él, estoy enviando otro equipo No, no, no Mi traje estuvo expuesto No saldrá de esta Pasadme a Jane Que venga Jane ahora Cooper ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido No No, 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 no vi venir ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? Atrapador Atrapador Cooper 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No creo Pensaba que no volverías a irte otra vez Vamos a sacarte de ahí ¿Me estás oyendo? No No Vaya No 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 ¡No se cambian de aquí! Ha muerto Resimido Vaya, por Dios Atrapador ¡Eh, eh, eh! ¡Qué ha hecho! Eso, eh Ahí está, eh Yo no lo he visto ¡No, es rápido! Hemos metido casi 70 kilómetros por hora ¡Madre mía! ¡Es fuerte! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, una mierda! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Dios! Es peludo Es peludo Espera, espera, espera O sea... Vale, pero... ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Se ha hecho? ¡Ah, mira, mira! ¡Yo! ¡Eh, quieto! Quieto, ahí Se mueve demasiado rápido el hijo de puta ¡Ja! ¡Vamos a morir! ¡Uh! ¡Cabronazo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡Me va a achacar, cabrón! ¡Te quedas! ¡Tele diario, cabrón! ¡A ver! ¡Eh! ¿Dónde va, bicho? ¡Ahí, ahí! ¡Tos los sesos! ¡Wow! ¡Tío! ¡Fuera! ¡Morto! El armador tendrá un rastreador ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Lo usaremos para guiarte! ¿Qué? ¡¿Cómo, Brian?! ¡Tenemos infrarrojos! ¡Podemos seguir a la horda! ¡Cógelo! ¿Qué está de... ...la cosa esa? ¡Joder! ¡Joder! Creo que esto valga la pena, O'Brien O'Brien Tengo las muestras ¡San John! ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Una horda! ¡Una horda de... ¡Una horda! ¡No me jodas! Pero no sé nada, una horda de bichos de estos ¡Mierda se muere! ¿Qué? ¿Qué? O sea, el tío no muere Espérate, espérate ¿Prefiero o qué? No veo nada, tío ¡No! 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 ¿Qué hacen? ¡Mierda! ¿Te quieres pirar de aquí? ¡Hostia! ¡Haz de ese gilipo allá! Sí, claro ¿Qué estás contando, tío? ¡Odio la horda! ¡Hijo de puta! A ver Sí Sí, claro, claro ¡Claro! ¿Cuál es el puto camino? ¡Que elimine a la horda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora bien! ¡Hala! ¡Todo muerto! ¡Sí, ahí! Yo pensaba que había muerto ya ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno ¡Venga! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Va a estar! Lo necesario para vivir Sí, sobrevivir ¡Me encanta! ¡Madre mía, tío! ¡Me estáis jodiendo la vida! ¡Cabrones! ¡Venga, hombre! Toca, eh Eh, quieto ahí, quieto ahí Quieto, bich Tío Tío Puedo subir, puedo subir, puedo subir Puedo subir, jorudo Ahora Vamos, vamos, vamos Tío Increíble Madre mía, chaval Hostia puta No, no Madre Madre mía, tío Chao Hijo de puta A ver No, no Hostia Hostia Bien Bien Ya Joder Joder Yo creo A ver Yo creo que sí Joder, O'Brien ¿Lo has conseguido? Sí, lo he conseguido, no, gracias a ti Transmitiendo coordenadas, cambio y corto Hostia puta Hostia puta Bueno A ver Ese veno Que no lo contaba Tío El moroto de ese sal Cojonudos Hostia Si A los demás No tenía ni idea de dónde sucede hacer un sitio ¿Viento? ¿Eh? ¿Viento? lo necesario para sobrevivir que bajo hemos caído joder, un pedazo de viaje vamos a hacer un viaje rápido parece que no a ver bueno bueno, pues nada vamos a terminar el vídeo aquí y continuamos con el segundo con el ver el mierda a mí con el segundo vídeo con el siguiente nos vemos en el siguiente vídeo gente venga chao chao Gracias por ver el video.